Música ¿De dónde venís? Yo de Tarija ¿Hace cuánto que estabas acá en Cucuy? Hace muy tiempo, ya 7 años Ya me voy de vuelta para Tarija Ya voy a regresar Pero que la atención es buena, ¿te cobraron algo? No es buena, no es buena ¿No te cobraron nada? No, no, nada ¿Tienes que hacer todo el tratamiento? No, falta un montón Pero bueno, estaba delicado Y vino un ratito ¿Esan Tarija, cómo es la atención? No, allá te cobraron ¿Cuánto te cobrarían si vos fueras a un hospital de Tarija? Depende, ya no La verdad es que casi no voy allá mucho Entonces no sé cuánto, cuánto será Y sí, aquí detienen a todos No tan solo bolivianos, sino que a todos No tan solo bolivianos, sino que no no se dondeığas a un hospital de Tarija